Hola queridos Crackers, bienvenidos al primer videoblog de cuarentena. El tema de hoy es preparado de suelos. Preparar el suelo de forma correcta para su huerto es fundamental. Muchas veces les van a decir que las plantas consumen nutrientes del suelo y es por eso que necesitamos un buen suelo. Mentira, las plantas no consumen minerales del suelo. Y ahorita vamos a explicar cómo funciona la interacción suelo-planta. Hay un intermediario porque si la planta consumiera minerales del suelo sería lo mismo poner una planta en la maceta a ponerla sobre una roca e ir mojando la roca porque la roca tiene un montón de minerales también. Pero la planta no puede consumirlos directamente de la roca. Entonces vamos a hablar de todo eso en el videoblog de hoy. Espero que les guste. Por favor compartan, denle like, compartan la página de Huertos Urbanos de Facebook, suscríbanse al canal de YouTube, comenten. Y en próximos videos quiero que pongan sus dudas para que yo las resuelva con video respuestas, que sugieran temas que quisieran aprender para seguir cultivando en casa durante esta cuarentena. Entonces empezamos. Como les decía, las plantas no absorben nutrientes del suelo. ¿Qué es lo que pasa? El suelo es un ser vivo. No es polvo, no es minerales. Y lo que tiene que hacer el agricultor urbano o el horticultor urbano es cuidar el suelo como si fuese un ser vivo. Uno no tiene que dedicarse a cuidar las plantas. Uno tiene que dedicarse a cuidar el suelo. Y el suelo se va a encargar de cuidar las plantas. ¿Ok? ¿Cómo funciona el suelo? El suelo está cargado de una red de microorganismos. Es un ecosistema por sí solo. Que lo que hace es desmineralizar los minerales que están en el suelo. Los solubiliza, los vuelve solubles en agua. Y la planta a través del agua absorbe los nutrientes solubilizados. Es como que los microorganismos se alimentan de los minerales, de los pedazos de roca, de arena, de tierra que hay en el suelo. Se alimentan de ellos, separan los átomos de cada nutriente y los vuelven solubles en agua. Si uno pone roca molida en agua, no se va a disolver. Y la única forma que tiene la planta para absorber los nutrientes es a través del agua. Entonces estos microorganismos, ese polvo de roca, de arena, de lo que sea, lo vuelve insoluble en agua y así entra a través de la planta. Entonces por eso es tan crucial tener un suelo saludable para que los microorganismos que alimentan a la planta vivan en abundancia en ese suelo y la planta pueda alimentarse correctamente. Entonces el primer cambio de chip para todos los huerteros que están empezando a cultivar es cuidar a las plantas de secundario. Lo primordial es cuidar a los microorganismos del suelo, cuidar al suelo como un organismo en sí. Y en este video les voy a dar los tips para hacerlo correctamente. Entonces, si los microorganismos del suelo están saludables, la planta va a estar saludable. Tenemos el mal concepto, y eso va para la salud humana también, tenemos el mal concepto de que los microorganismos son malos. Les cuento que solo el 5% de los microorganismos que viven en el suelo pueden enfermar a la planta. El otro 95% la nutren, la cuidan de este 5% malicioso. Entonces, si trabajamos con un concepto de erradicar microorganismos con pesticidas, con fertilizantes sintéticos que también matan microorganismos, etc., de a poco las plantas van a ser muy vulnerables a enfermedades por falta de microorganismos benéficos. ¿Qué necesita un microorganismo para vivir saludablemente? Necesita agua, humedad, necesita aire, necesita oxígeno y necesita minerales que vienen de estas partículas, ¿no?, de la arena, el limo y también necesitan cierta cantidad de azúcares especiales. ¿Quiénes les dan estos azúcares especiales? Las plantas. Entonces, es una relación simbiótica. La planta a través de fotosíntesis, aparte de crear tejidos para seguir creciendo, crea ciertos azúcares que a través de sus raíces los distribuye a estos microorganismos. Estos microorganismos se alimentan de esos azúcares también y a cambio a la planta le entregan los minerales en forma soluble para que la planta pueda seguir creciendo. ¿Cómo damos esas condiciones a los microorganismos? El suelo tiene que tener buena estructura. ¿Qué quiere decir eso? El suelo tiene que tener capacidad de absorber agua para que se mantenga húmedo sin que se generen espacios anaerobios. Cuando un suelo está compactado o es muy arcilloso, hay agua pero no hay aire. Los microorganismos benéficos mueren y los microorganismos, el 5% de los microorganismos malos empieza a colonizar el suelo y empieza a enfermar plantas. Los microorganismos malos sobreviven mucho mejor en suelos donde no hay suficiente aire. Los minerales tienen que estar en la mezcla del suelo. Si uno va a sembrar sobre terreno, esos minerales están ahí naturalmente. Pero si uno va a sembrar en una maceta, esos minerales tienen que ser incorporados. Y obviamente las plantas que vamos a sembrar le van a dar a estos microorganismos los azúcares que son el componente que les falta. Entonces vamos a ir con las proporciones que se necesitan de cada ingrediente. Se necesitan dos partes de tierra del lugar. Puede ser tierra del cerro, puede ser tierra de la calle, tierra que está naturalmente en el sitio. Dos partes de abono, puede ser compost, puede ser humus, puede ser abono de oveja. Mucho mejor si es abono, si es humus o compost que son abonos procesados. Se puede poner abono de oveja, pero no es muy recomendable. Y una parte de arena. Ahora, si viven en La Paz, por favor no usen arena. Porque la arena aquí en La Paz viene de los ríos. Y los ríos están cargados con metales pesados, con otros tóxicos que cuando se incorporan al suelo, primero que pueden perjudicar a los microorganismos de los que estamos hablando. Y segundo que la planta va a absorber esos tóxicos y uno va a empezar a alimentarse de esa planta con metales pesados y con toxinas que nos van a hacer mucho daño a largo plazo. Entonces, por favor, no usen arena si viven en La Paz. Un sustituto muy bueno para la arena es utilizar ya sea viruta o acerrín. Si bien estas se van a descomponer en el tiempo y van a otorgar no tantos nutrientes como la arena, si van a otorgar el drenaje que queremos otorgarle al suelo. ¿Para qué nos sirve el drenaje? Para que el exceso de agua, si es que regamos de más, se vaya abajo, no al plato de la maceta o si hoy siembran sobre el cielo a estratos más bajos del suelo. Para que no se encharque el agua. La realidad de la función de la arena es que el agua no se encharque y proporcionar también minerales a los microorganismos. Pero en este caso, en La Paz, no usen arena, usen viruta, usen acerrín. Entonces, repitiendo, dos partes de tierra por dos partes de abono por una parte de arena o acerrín. Una vez tienen los tres ingredientes, mezclenlos bien. Que se incorporen bien y pónganlos en la maceta, pónganlos sobre el suelo que van a sembrar. Si van a sembrar sobre suelo directamente, siempre es bueno remover las primeras capas, ponernos unos 20 centímetros para que ese suelo, en caso de que haya estado compactado, se airee un poco y encima tratar de mezclar un poco con el abono preparado. Si siembran sobre macetas, bueno, mezclen bien los ingredientes y pónganlos dentro de una maceta y humedezcan. Esos microorganismos, cuando está seco el sustrato, cuando está seco el suelo, se desactivan, entran en dormancia. Una vez que se echa agua, empiezan a activarse y empiezan a procesar minerales de nuevo. Entonces, echen agua, humedezcan y una vez húmeda la tierra, recién procedan a sembrar. Un tip extra, siempre es muy recomendable, sobre todo en climas secos, como los de Cochabamba o La Paz, poner arrope encima de sus camas. ¿Qué es el arrope? Es cualquier material fibroso, puede ser papel, puede ser cartón, puede ser viruta, acerrino porque se vuela con el viento, puede ser pasto picado, pueden ser podas. Se pone una capa de unos 2 centímetros a 5 centímetros de arrope sobre el suelo sembrado. ¿Para qué sirve esto? Los rayos del sol, primero que evaporan el agua de la maceta del suelo y segundo que también matan a los microorganismos que están viviendo en el suelo. Si uno pone arrope, primero que el agua se conserva mucho mejor porque el sol le va a dar al arrope, no al suelo que tiene que estar húmedo. Los microorganismos van a estar mucho más tranquilos, no se van a morir y el suelo va a mantener fertilidad más fácilmente. Aparte de que estos materiales fibrosos con el tiempo también se van volviendo en suelo fértil, se van descomponiendo. Estos microorganismos empiezan a descomponerlos también. Entonces de una forma indirecta de cuidar el suelo pero también de agregar abono al suelo muy aparte del compost, del humus, del té de compost, de las aguas hervidas de vegetales que puedan poner al suelo, arropar el suelo, preservar muy bien sus propiedades y hace que tengamos un suelo más fértil. Por favor denle like, compartan, suscríbanse y pongan sugerencias de los temas que quieren ver en siguientes blogs en los comentarios y nos vemos en la próxima.